Cierre de acceso a las playas. María Yajera Rodero trae lo más actual ocurrido hoy sobre este reclamo. El cierre del acceso a la playa por la calle Almendro de Ocean Park es ejemplo de una historia que se repite en diferentes partes de Puerto Rico. Hoy, frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, se reiteró la solicitud para un libre acceso a las playas. Donde han ubicado verjas que ni siquiera hay espacio para que uno camine por este sector. Si eso ha sido un trayectorio malo en el pasado, estamos diciendo que ya no. La coalición Playa para Todos acusa a los residentes de la calle de recurrir a prácticas dilatorias y por eso dicen tienen que fiscalizar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para defender los derechos constitucionales de todo el pueblo al acceso a las playas públicas. Hace unos meses el procurador del Ciudadano realizó una inspección ocular. Ha hecho un informe preliminar que avala lo que estamos diciendo, que el pueblo sí está siendo prohibido en su derecho a llegar a la playa. Ahora, lo que está pasando una papa caliente diciendo, ah, pues ese reglamento realmente toca a esta agencia. No, no es eso. Todas las agencias, empezando con recursos naturales, tienen un deber constitucional a decir al pueblo, yo voy a luchar para el terreno público. Dijo que en los próximos días la coalición Playa para Todos removerá una verja instalada ilegalmente que imposibilita el acceso al mar. María Yajaira Rodero, TUTV Noticias. Mayorista contra distribuidores en la más reciente pugna entre las personas vinculadas a la compra.